¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender a hacer una condecoración para papá. ¿Veis? Como esta, para que se la ponga en la chaqueta y sepa que es el mejor papá del mundo. Es ideal para regalársela en su cumple o en el día del padre. ¡No os lo perdáis! Juntines.com Planes para compartir Ideas para hacer en casa Vamos a empezar a hacer la condecoración, para que nos quede igual de chula que esta. Para hacerla necesitamos cartulina, pegamento, moldes de cupcakes, tijeras, lápiz, cintas de colores y celo. Lo primero, tenemos que cortar un redondel del tamaño del centro del molde del cupcake. Yo, para ayudarme en esta tarea, voy a usar un vaso de plástico, que el redondel es igual que el del molde. ¿Veis? Ahora pegaremos este círculo dentro del molde del cupcake. Ya lo tenemos pegado. Después tenemos que pegar las cintas por detrás. Yo he elegido estas de color azul. Las pegaré con celofán. Una vez lo tenemos, cortaremos las cintas más o menos a la misma altura. ¿Veis? Ya casi la tenemos terminada. ¿Qué nos falta? Pues solo escribir aquí el mensaje que queramos. Yo voy a poner superpapá. ¿Veis? He puesto superpapá. Ya tenemos lista nuestra condecoración para el día del padre. He hecho dos modelos, uno con cintas más finitas y otro con cintas de tela un poco más largas. Podéis hacer el que más os guste. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que encontréis más ideas para regalar a papá en nuestro canal. No os olvidéis de suscribiros. ¡Adiós! ¡Nos vemos a Juntines!